... Decenas de personas corrían por las calles aledañas a la histórica Plaza de Hacho en el distrito del RIMAC para evitar ser alcanzadas por unos novillos que corrían detrás de ellos. Se trata de la Pamplonada que, al mismo estilo de la fiesta española de San Fermín en Navarra, convocó a cientos de vecinos rimenses y turistas a correr junto a estos animales. Esta actividad se realizó para conmemorar el 103 aniversario de la creación del distrito del RIMAC. Según el organizador del evento, Víctor Hugo Garavito, la actividad contó con la coordinación de la municipalidad. Se hizo en coordinación con la municipalidad del RIMAC y la policía y esto se vuelve a hacer después de 30 años. Hace 30 años se realizó y con todas las medidas de seguridad se coordinó con los bomberos, con la policía, hubo ambulancias y hubo una fiesta aquí en el RIMAC, creo importante. Los siete novillos fueron liberados en la iglesia San Lorenzo, luego recorrieron el Girón Libertad, atravesaron el Boulevard Hualgayoc, voltearon en Girón Cajamarca y terminaron en la calle Fausto Castañeda, donde nuevamente fueron recogidos. Es una fiesta muy linda que ha vuelto y más que todo por el aniversario de nuestro RIMAC, y más que todo también que un RIMEN se lo ha hecho. Sin embargo, la fiesta no estuvo libre de incidentes. Una persona quien creyó que todos los toros se habían retirado, empezó a grabar el recorrido por detrás. Sin embargo, no se percató que un animal había quedado relegado y lo embistió por la espalda. No se percató que venía el otro toro y lo levanta por la espalda, lo levanta y lo que lo levanta, la cabeza totalmente con el piso, con el piso se dio y ahí quedó como muerto. Yo pensé que lo había matado, pero gracias a Dios que así una hora reaccionó, reaccionó el señor. Le había roto la cabeza toda sangre, vino la ambulancia y se lo llevó. Este incidente no detuvo el entusiasmo de los vecinos, que desean que este evento se repita, pues contarían con el respaldo de la municipalidad. Están tratando de hacer una fecha importante cada que se celebra el aniversario del distrito, para que se lleve a cabo una pamplonada de San Cristóbal. Entonces salió muy bien, muy organizado. Sin embargo, nosotros consultamos a las autoridades ediles del sector por su participación en el evento. Según señalaron, estos solo se limitaron a brindar la autorización, mientras que las coordinaciones para la organización estuvieron a cargo de la beneficencia de Lima.